Ella anda en la playa, mucha gente está chingando Ella anda en la playa Ay, yo no estoy ni a hablar 9, 9 y 9 Vaya, tiene que llevar 3 al cumbito aquel 3 cada uno, después otro yo va Vaya, soplándola, igualmente Lleva 3, después 3 la otra, después 3 la otra ¿Qué quiere primero? Yo, a yo le diré A yo, porque no cogen el rojo Tiene que meterlas adentro Y cuando, si se le baja con la misma playa Tiene que regresarla así soplando Y volverla a meterla Vale, ustedes dicen a qué hora comenzamos, Vito ¿Cómo vamos a hacer para pasarlo para allá? A yo, si va a estar agachado así Por eso, ¿cómo vamos a hacer para pasarlo de allá para todo el mundo? Usted tiene que ir a ver a cuál le va a dar Porque es 1 y 1 Ustedes dicen, aquí a la mitad Ya, ya mucha Ya, la mucha está jugando ahorita, dale Vamos a ver, vamos a ver como va la cosa ¿Cómo va la cosa? Se recuerda que la que me iba a meter ahí es el cubo Vamos a ver, es el cubo Vamos a ver como va la cosa, como va la cosa ¡Ay, no! Se pasó ¡Luca, la pata! ¡Quitese! ¡La pata, Lupe! ¡No me subo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vame, Lupe! ¡Luce! ¡Lupe! ¡Vame, Lupe! ¡Uy! ¡Lupita, vaya! ¡Ay, todas las chibolas! Todas las chibolas quiere llevar ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Rompe esas chibolas! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser que nos vamos a matar, Lupita! ¡Me parece la reina, hija! ¡Sí, papá! ¡Vamos, Lupita! ¡Dale, Lupita! ¡Lupita, ahí ven! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Ay, no, Lupita! ¡No puede ser, Lupita! ¡Vaya, lupita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a ver quién gana, señores! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Vamos a ver si el grupo de la Pati o de la Lupita! ¡Vamos a ver cómo van! Recuerden que ellas tienen que terminar las chibolas por ahí ¡La bola, la bola, la bola, la bola, la bola! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va la chibola, ahí va la chibola, ahí va la chibola! ¡Aspúrenle, Lupita! ¡Vamos, office! Va la chibola y va la chibola ¡Uy, se atoró, niños! sáquela y la rebana no saquen la del hoyo no, no, yo no le he sacado ningún hoyo tape los hoyos, tape los hoyos, di un solo es que no, está en hoyo, mucho de hoyo pero le ha copado a mi porque yo así va, nos quiere, dice, en la calle le dijo si, despacito ahí mi amor vamos Wendy, ay Wendy despacito, despacito mamá despacito, ahí está, dale, dale ya, dale, venita a la boca despacito Mati, despacito ahí está, dale yo solo ahora eso, dale, duro, duro duro, llévela, duro duro, llévela, duro duro, llévela, Nayeli, duro dale, 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 yo sé que puede mi amor yo sé que puede, voy a irse para el otro lado ya para este lado mi amor para este lado mi amor se te pasó, se te pasó se te pasó, se te pasó se te pasó no tienes que estar peleando mire mi amor sople Wendy sople Wendy apurate se te pasó ay no Wendy, lo puede ser ven apurate están volados quítale, dale, dale dale, dale sobrale duro Nayeli apurate, ya, duro socle, 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 ay dios mio dale, dale, dale despacito ahí, despacito n, espera t,气 vamos Nayeli ánimos dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, dale, dale Dele ¡es una picada! Pos en el payload Con cuidado hombre ya despues Dio el su halo! ¡Agáncho! Ay Dios ¿Qué se lleva? ¡Mira, no se lleva! ¡Dereita! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mira, no me dé más! ¡Mira, así está la mujer de la lupa! ¡La huelta, púrele! ¡Esta riendo! ¡Dereita! ¿Por qué? ¡Desde lejos, chaparra! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos, Jessica! ¡Desde lejos! ¡Despacito, despacito! ¡Es que váyase aquí, Nereika! ¡No le tire encima! ¡Despacito! ¡Agáchese! ¡Es que no se agacha! ¡Es que! ¡De lejos! ¡Vamos, yeka! ¡Vamos, yeka! ¡Vamos, yeka! ¡La ansiedad! ¡De lejos, de lejos! ¡Vamos, yeka! ¡De lejos, de lejos! ¡De lejos, de lejos! ¡Dereita, duro! ¡De lejos, Jessica! ¡De lejos, Jessica! ¡Púrate, púrate! ¡Ahí no pasa! ¡No le tire a ella! ¡No le tire! ¡Púrate! ¡Pues elillaje de cada hombre! ¡Me renovas en el centro! ¡Vamos! ¡Yale! ¡Paidé! ¡De lejos, de lejos! ¡De brandé! ¡Dulele, duro duro! ¡Dulele, duro duro duro! ¡Dulele, duro duro duro! ¡Es que ella le lleve encima, típala a un lado! ¡Yale está loca! ¡Arriba para abajo, váyase! por un lado, así ve dale, dale, dale puchica por otro lado puchica se le salió dereita mucho sopla quiten dere no, ya perdimos dale, dale la gran ventaja que llevamos no lo voy a meter allá, que no, ya la regó, dale para este lado dale, dale dale duro duro y a la pelotita no sople la arena a la pelota sople dereita es que no se compone la pajita compóngala compóngala y solo y solo y solo tu soplido duro es que ella no puede ella no puede agachese más Nere así, así ajá, así ve, así duro así, así ajá, así, dale y un solo, agárrela ahí para que se vaya un solo vaya, así ve, le digo yo ve no, no, ahí ahí dale espacio todos saquen ahí y dale espacio dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale para allá, despacito, ahí despacito 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 oye, la ganadora no, es que usted no es que nos iba a dar aplausse no le asumí no te pones que es que no es que nos iba a dar aplausse no le asumí es que